La historia de Just Once como tal, el inicio comenzó con mi pasión, por lo que a mí me gusta, que es el accesorio de la gorra. La marca se llama Just Once porque el concepto de nosotros es que hacemos una de cada una. La pieza que tú adquieres, nadie la tiene en el mundo. La distribución de nosotros es todo por internet. Nosotros somos una compañía, intencionalmente, que se mercadea y se distribuye online. Hace como dos semanas atrás, tres semanas atrás, nosotros perdimos nuestra cuenta de Instagram y habíamos alcanzado como 12.000 o 13.000 seguidores, que para nosotros es bien importante el número de seguidores porque es la manera en que nosotros hacemos las ventas y distribuimos nuestro producto. Siempre hay un problema, todos los días hay un problema. Pero no sé si es que estamos locos, pero nos gusta. Estamos todavía en baby steps, en el gran esquema de todo lo que queremos lograr, pero sí estamos en esa dirección donde ya tenemos un lugar establecido que podemos confeccionar y de ahí poco a poco ir creciendo. Porque hacemos lo que hacemos. Vaya razones. Primero que es súper raro que nosotros hagamos lo que hagamos porque es bien difícil, requiere un montón de horas. Una de las cosas que más yo trabajo es mi capacidad de mantenerme enfocado y mantenerme siempre preguntándome qué puedo mejorar y mantenerme con la actitud de que siempre hay una oportunidad. El ver que las personas utilizan nuestro producto con orgullo, lo comparten con sus amistades, lo utilizan para eventos especiales, que es más o menos la idea de la cual nosotros diseñamos. Son validaciones de que vamos por el camino correcto. Yo no me quito porque mi papá, Pedro, mi familia, todos han creído en mí y me siento en deuda con ellos. Si tú empiezas a enumerar las razones por las cuales tú eres agradecido, yo te aseguro que en ese mismo instante tú no tienes ganas de quitarte. Yo soy Eduardo Joy y yo no me quito.